En el año 1906, de los talleres de la tipográfica comercial de la ciudad de La Paz, salía a luz el libro titulado como Hacia el olvido, poemario del paseño Rosendo Villalobos. La obra de 130 páginas acoge en su seno a 53 poemas, a los que se suman los juicios de Manuel M. Pinto y de Salvador Rueda. Su portada anuncia cuatro grandes temas que son, cantos sin resonancia, profanaciones, ofrendas y del diario de un excéntrico. Enrique Finot, en su historia de la literatura boliviana, hizo la siguiente descripción del autor. Desde muy joven, Rosendo Villalobos sentó plaza entre los buenos cultores de la poesía. Con inspiración audaz y con derecho indiscutible por su cultura literaria y su buen gusto. En su producción se notan a los vivos de sabios del romanticismo, algo atenuados por el soplo de las nuevas corrientes y por la propia personalidad. Con Villalobos casi puede decirse que al fin desaparece la endecha, lenguaje favorito de los poetas románticos de Bolivia. En su poema titulado A Rosa, expresa Villalobos. Pide el ave a la alborada su más sentida canción. Como la ilusión forjada, quiere un cielo en la mirada y un sol pide al corazón. Le pide a la brisa leve su frescura cada flor. Como la ola, en giro breve, quiere que su espuma lleve blancas guirnaldas de amor. Así tus anhelos, Rosa, raudas palomas que van por la bóveda gloriosa, con ala tenue y radiosa, buscando la dicha está. El autor, Rosendo Villalobos, nació en la ciudad de La Paz, en Bolivia, en el año 1859, y falleció en esta misma capital en 1940. Ha publicado tres libros de poemas y un ensayo sobre autores bolivianos. ¡Gracias! ¡Gracias!